Pepe, me pegaron, Pepe, me pegó la vieja esta, ¿te acuerdas la que te había dicho? Pepe, me pegó, me pegó, Pepe, hazme, te estoy hablando, Pepe, Pepe. Sí, no te veo muy bien, mi amor, te cuento un poco la llamada, ¿qué pasó? ¿Dónde? Me pegó una vieja, ¿dónde estás? Estoy aquí en la casa, mi amor, aquí ya te da mejor señal. Voy para allá, mi amor, me pegó una vieja, mi amor, me pegó la vieja esa que te dije, Pepe. No, no lo puedo creer, ¿no? ¿Dónde estás, mi amor? Hola, mi vida, estoy aquí, estoy esperando, estoy esperando, espero que vaya por ti. No, yo voy para allá, estoy cerca de la casa. Bueno, así te vas a estar esperando para llegar, mi amor, si tú. Ok, mi amor, bye. Esta put*** vividora no sabe en el pedote que se acaba de meter. Che, vieja. Pepe, estoy enfurecida, Pepe, estoy enfurecida. ¿Qué pasó? Te voy a decir, del 1 al 10 estoy así en 2,000, estoy en 2,000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, tranquila, mi amor. ¿Qué onda? Me siento mareada, me siento mareada. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué rol? Guárdamelo ya. Pero explícame. Nomás medio te entendí algo, pero no sé exactamente cómo fue, qué rollo, te pegaron, te peleaste, ¿qué onda? Me hablaron para ir a la clase. Sí, estaba esta mujer. Ok. Yo le dije, ¿qué, qué traía? Y me empezó a dar una gritonita, Pepe, que yo no me acuerdo en la emoción qué es lo que me dijo. Y yo lo que recuerdo que yo le dije es que yo había tenido una reacción a su acción. Es cuando la gente se altera, dice muchas pendejadas, decimos muchas cosas que no sentimos. No te andes, este, haciéndole caso a esa gente, amor. Mi amor, me pegó. Te pasó por andar defendiendo gente, por andarte metiendo. Pero yo no puedo ver que le dice que llega a un espacio donde están unas amigas y le dice a una gorda. Yo no puedo con eso. No deberías estar comiendo estas galletitas. Porque no son buenas. O sea, ¿qué quieres? Así que deje que le diga groserías a alguien y yo quedando a veces al lado. No, pero si a otra persona no le importa. Es como si yo estuviera participando también de ser grosera con esa persona y estarle diciendo exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Me pegó. Sí, y no quiero que me vuelva a tocar. Así que no quiero que me vuelva a tocar. ¿Dónde te pegó? ¿Dónde está? Ah, mira, mira. Ahora sí me crees que utilizó violencia. Ey, 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 ey. No se te den. No me toques. No me toques. ¿Ahora sí me crees? Sí, sí te creo. O sea, ¿cómo es eso que llega y te sujeta? ¿Qué es eso? ¿Por qué me toca? No tiene por qué tocarme. Ok, mi amor, mira. Tranquila. Ya no, no, no. Yo quiero ponerle una orden con la policía. Quiero ir a que me vean para que vean que sí me agredió físicamente. Porque así parece que solamente con esto me puedes creer, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, entonces yo voy a apagar la bronca de lo de las señoras. Mi amor, mi amor. O sea, dime qué hago si trabajas ahí. Yo te estoy escuchando, mi amor. Dame un abrazo. Yo te quiero mucho. No te preocupes con este chusma, yo. No es de chusma, mi amor. Es de que no puede la gente estar ahí arañando por la calle. No es de acuerdo contigo. O sea, esto lo hizo. O sea, si no traigo estas muñequeras, ¿me araña toda o qué? No, no, no. ¿Cuándo yo me había pegado con alguien? Ok, vamos a ir para que te curen eso. Vamos al ER y luego ya después. Y quiero una orden de restricción. No quiero que... Si esa vieja me vuelve, o sea, de ahí con lo que nos dan en el hospital, ¿sí? Voy a ir a la policía. Vamos, yo no sé nada de eso. O es más, ahí voy a decir que le hablen a la policía porque yo no le voy a permitir a esta vieja que me vuelva a poner un dedo encima. Oye, Narcita, te comprendo. No, mi amor, es que buena onda. O sea, tu actitud es así como que no te importa. No, mi actitud es de tratar de que saques lo que tienes. ¿Por qué? Porque cuando uno ha enojado puede hacer muchas cosas que no están correctas. Lo siento mucho y con quien quieras que me pelee, me peleo por ti. Nomás que vamos a tranquilizarnos. Eso es todo, es todo lo que yo quiero. La única persona que me puede tranquilizar es mi marido, Pepe. Pero en buena onda no se traigan gente tan corriente, Pepe, no inventes. Vamos, pues. Jamás en su vida quiero una orden de restricción, no me puede tocar. ¿Me oíste, mi amor? No me puede tocar. Ay, no quiero que me vacunen contra el tétanos porque duele un tío, ¿eh? Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina